VIEJA BAÑOSA Y aparte le mordí el mero en medio donde nadie más puede agarrar Vean este tipo de criminales, esta persona sin escrúpulos Me gustan wey y según yo le gusto a él pero ni contesta a los mensajes Dice que se le va el pex Señales mixeadas Está raro Si te confunde, no le gustas Eso es lo más simple Esa es la respuesta más clara que puedes tener de alguien Porque conforme pase el tiempo te vas a encontrar justificándolo Tal vez esta persona te va a llegar a hacer sentir como que tú estás loco, loca O que eres demasiado necesitado de amor cuando solo quieres un poco de atención Hay gente que no tiene responsabilidad afectiva Exacto, así de que no se hacen responsables ¡A mí que huye! Sí, la neta, sácale la vuelta Si todavía no estás súper enamorado o enamorada, huye Si ya estás enamorada o enamorada, pues le ya valiste que... Pues un tequilita y unos de Juan Gabriel y José José, toda locura Según... No, mi favorita es Rocío Durcan, la verdad Ok Para dolidas, Rocío Durcan Este viene como buen pedazo No, hombre, qué delicia A ver El puré matón sabe a puré de boda No, güey El puré matón se lleva el Oscar Sí, no mames, te dije, te dije No, pero es que prueba de que puré y luego ensaladita sabe de... No, güey Qué bueno más para mí, me da mucho gusto No, gusto, el puré se va para acá Ah, un momento Ok No sé con qué comparar los chilaquiles No sabía qué iba a pasar esto ¿Con el queso o no? Bueno, hay queso... No, hay uno que es queso contra queso Pero los chilaquiles son del feliz No, son del matón No, los chilaquiles sí son del matón, te lo juro Ustedes saben de dónde son Ustedes busquen el menú Mira, como no hay comparativa Vamos a probar cada cosa y calificamos si pasa uno Ok, súper bien Primero los chilaquiles Chilaquiles matones porque son del pollo matón Ok Sí, están muy buenos Casi no trae pollo Pero está delicioso porque usan los totopos que tienen en venta Para mí, los mejores totopos son los del pollo loco Los del pollo loco Sí, para mí los son totalmente Vamos a abrir los totopos Vamos a hacer que compiten los totopos Creo que ese es el momento indicado Totopo feliz y totopo matón Matón, feliz y loco Este es el matón Este es el feliz Mmm, son buenos Oye El feliz es el mejor Solo estamos comiendo la salsa del pollo matón Que no se nos olvide La poderosísima y original Salsa verde del pollo loco La que nos crió, nos amamantó Yo sí juzgo a alguien que prefiera la roja en vez de la verde Vas a ver loca y vas a ver dañada allá afuera Que prefiere la salsa roja Mmm, no Estoy enojada Porque el pollo loco ya limita la ingesta de totopo Antes te despechaban tres bolsas No, no, no Y antes en la barrita uno Y el pollo loco Deja de hablar de mi estúpida Que ladras, que ladras, que ladras, que ladras Última cosa que masticas No vuelves a masticar, p***o Se muerto me Se puso en pirámide, pinche triángulo No, yo sigo con los altotopo porque a mí no me hirieron Yo no hablo desde el rencor O sea, antes cuando pedía pollo loco Bajaba en la noche Y dipeaba, o sea, si había atún Atún, güey Estos fríos, así en el refri Porque normalmente las jefitas nos meten así con toy bolsa Salecita, mira, ámonos Hasta que aguanten Oye, ¿sabes qué? No hemos probado este guiso matón El pollo matón como que reutiliza sus pollos Y las sobras de los pollos Muy bien por ustedes El guiso matón Pollo con salsa totenada Yo la que voy a aplicar es con un totopito feliz Ah, de la competencia Mira, ya pollo entre ambos Bueno, a mí como el pollo loco no me ha defraudado Me va a picar, verdad Sí, te va a picar muchísimo Un chingo Sí te va a picar un chingo Viejo mamón, me lo hiciste cuando me lo he hecho en el hocico Pero está buenísimo Está buenísimo No, hombre, o sea Podría comer taquitos de solo esto Vamos a ver, sí pico, güey Un chingo Es como el delfín siente el agua y sal El delfín siente que huele hasta el suelo El delfín Vamos a contestar preguntas Ok Para agarrar aire, ¿no? ¿Pueden responder mientras Klau come cosas vencidas? ¡Qué culeros, eh! ¡Qué culeros! Pero justamente ahí está el pinche pie vencido Güey, no le vamos a decir No No Sí, porque es una falta Ok, ok Te lo cobraron Y ya tiene como tres días vencidas O cuatro Según la calca Aquí es con que me Es que para mí Si no han pasado diez días Todavía me lo puedo chingar ¿Cómo se puede salir de fiesta y no tener cruda al día siguiente? Yo tengo la respuesta Sal Toma agua Yo me la paso súper chida ¿Te acuerdas cuando íbamos al antro? Íbamos al astro Yo tomando agua ¿Y tú? ¿Qué tal amanecíamos? Yo Ahogada en lágrimas Y remordimiento Y renco Y yo fresco Fresco Imitándote unos chilaquiles Sí Y si, de la noche ese arrepentimiento ¿Para ti? De mi parte ¿Para ti? Pues sí, no tomes O nada más No es a fuerza O nada más Toma con venida Es que tampoco se vayan ustedes Y también el secreto El gran secreto Ni siquiera secreto Tómate la misma cantidad de agua O el doble del alcohol que estás tomando Aparte también antes de dormir Es muy bueno tomarte aspirinas Y un litro de agua Eso te aliviana para la cruda Sí 10 de 10 Cuando veo pan Enloquezco ¿Cómo me puedo controlar? Ay, yo 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 sí soy No te controles Yo sí me controlo demasiado Casi no como pan Yo no me controlo Pero a veces me detengo de vivir la vida Yo no me controlo Pero sí sé cuándo parar O sea Sé que si me voy a echar mi pancito Pues a lo mejor ya no como tanto En la próxima comida Yo sí compro cuatro conchas Me echo tres O sea No, hermano Sí, sí, sí Soy de esos Por eso casi no compro Prefiero yo no tener nada en la cena Y cocinarme algo healthy Y ya Sí, es que me cocino, ¿verdad? Pero bueno Vamos a un corte comercial Sí Y regresamos Hola, buenas noches Estamos de vuelta A su pro Programa La guerra de pollos ¡Pollos! Lo que nos queda Por este lado tenemos las quesadillas Que vamos a probar Obviamente el quesito fundido El queso panela El queso fundido es del pollo feliz El queso panela es del pollo matón Las salchichas son del pollo matón Estas quesadillas de acá Son del pollo matón Y ya organizamos un poquito más las cosas Es una guerra de pollos Y tortillas de harina Obviamente En la final Son los pollos Y vamos a decidir cuál es el más sabroso Pero bueno ¿Qué te parece si probamos un poquito el queso fundido? Estoy yo babeando El queso fundido El pollo feliz no trajo muchas cosas a la mesa Me das cuenta Cómo yo saco cucharas de todas partes Ya sé Pollo feliz no trajo muchas cosas a la mesa Pero sí trajo como cosas muy distintas Está muy, muy bueno Excelente servicio ¿El queso panela? Ok Lo siguiente va a ser probar el quesito Yo soy muy fan del quesito panela No soy fan de que tenga como el suero que le sale Pero ¿por qué agarras este pedazo? Ya sé Nos estamos aquí peleando Olvíde lo que diga Es que está bien salado como te gusta Si vieron a esta mujer a mí me preocupa La sal Yo estoy hecha de pura sal Literal No, no, no Yo soy el milagro médico Puro sodio ¿Las quesadillas? Las quesadillas De este lado tenemos estas chiquitas Que son de... Según yo son del pollo macron Estas son del pollo feliz Según yo Amigos No son quesadillas Amigos Se nos ha engañado en esta noche Es una tortilla Y eso también No me la regrese Vieja mañosa Yo aparte le mordí el mero en medio Donde nadie más puede agarrar Vean este tipo de que Esa persona sin escrúpulos Espérate, dame un pedazo Espera Me estoy quitando el aluminio Es que ya me sacaste del quicio La parte más manoseada Para mí gana Pollo loco Esta es de... Según yo es pollo matón Es que cuando las pones en el comal Esta tortilla sabe mejor Yo dije que era una guerra de tortillas Y ahora la estrella y el protagonista Ok, ¿quién va primero? Yo creo que al pollo feliz Le vamos a dar el beneficio de la duda Porque tenía menos cosas para ofrecer Entonces... El pollo feliz El pollo loco El pollo matón Ok, yo voy a agarrar este pedacito chiquito Ok, mira, yo voy a agarrar Esta piernita El momento más esperado No deberíamos de leer consejos primero Se nos había olvidado que este era un foro abierto Perdonen ustedes Y yo haciendo que te saques el pollo de los hijos Acorda la piernita O sea, yo tenía la piernita bien pescada Perdón Yo ya tengo la piernita bien pescada Es cierto, llevamos con el pollo feliz Vamos a darle la mordillita Aprovecho Yo no soy grande de las piernitas Pero mira, para empezar Me la entregaron deshuesada Está jugosito Y tiene como condimentito rico Del 10, siento el 10 Excelencia culinaria Yo 8.5 8 Ok, estricta Estricta Vamos con el pollo matón Yo creo que igual a una piernita Así es la ley de la cena Si se fijan Esta piernita así viene recubierta de pielecita Sí, para mí eso es clave A mí sí el pollo sin piel Que no sé qué chico Pues déjame te digo Que el pollo feliz me la entregó La piernita Sí, sí No, pero ahí está O sea, ahí depende de la pieza que agarres A mí me gusta más que no Que me la entrega así Porque la puedo agarrar más fácil Ah, pero que traiga pielecita Pero, ah, claro No como el pellejo lo sabroso Sí, claro Señor pollo matón Usted me dice dónde me pone una franquicia Estaba más jugosa Muy salada Sí está muy salada Para ti es tu mero mole Pero sí Ando triunfando mi compadre matón Pollo matón Estás haciendo todo bien Vamos Con el contrincante Que la neta Para mí No, es el fuerte Porque todos conocemos este Esta pierna está considerablemente Grande Grande A comparación de las otras Pierna enana Pierna heterodáctil Excelente Híjole Señor pollo loco Es que el pollo loco El pollo loco es tradición Pero voy a ser muy honesta Espérate Tranquila Señor pollo loco Tapese los oídos No, 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 no Vamos a contestar más preguntas Porque nos vamos a desgreñar Yo probé tres piernas diferentes Tú no seguiste el mismo camino Ay, espérate Pero es lo mismo Es que ese sabor Que ya conoces Creo que tenemos derecho A cada quien crear Su propio ranking Excelente Pero antes Vamos a contestar A estas preguntas Perfecto Tengo 21 Y nunca he tenido novio Porque me da miedo ¿Cómo le hago para no tener miedo? Amiga Lupe Sí te debería de dar miedo Sáquele a eso Eso hasta que se presente Alguien que sí te convenza Y aún así puede que Eso no es ninguna promesa De nada bueno O sea Cuando sientes, sientes Cuando sientes, sientes Y a veces vas a sentir Y no era por ahí como quiera Pero es lo que les decía Agradece que lo estás sintiendo Obviamente Que te sientas segura Que puedas ser tú misma O tú mismo Con la persona con la que estás Pero Pues así es el amor chavos Bienvenido al sufrimiento Son cosas del amor Son cosas del amor Hay otra quesadilla ahí La estoy viendo Sí pero ya probaste la otra Aparte no era la misma Había dos quesadillas Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón No es cierto No va así Son cosas del amor No te puedo tomar respeto Sí Tú también Tú también Tú también eres pollo No llores muchachita No estés pensando en él No tengo nada Arruinaste la canción Este era mi momento de solo Consejos para personas De 18 años Que no saben Qué hacer con su vida Gracias Ah hombre Vamos a ver videos De YouTube Delven Shorts Hombre La neta Yo no sé qué hacer Con mi vida ¿Tú? Todavía Ni nunca vas a saber Qué hacer Mi consejo es Lo que te guste Vas A nosotros nos gusta El pollo rostizado Y aquí estamos Y aquí estamos Ofreciéndoles calidad Calidad Contenido de calidad Buenos consejos Sabrosura Y aquí haciendo un esfuerzo Titánico Por elegir El mejor pollito rostizado Yo ya en mi mente Tengo cuáles Yo también Vamos con el tercer lugar Esto se vio venir Pero para mí El tercer lugar Es el pollo feliz Aquí estoy calificando Solo el pollo Estamos calificando Solo el pollito Los demás ya calificamos Ok El segundo lugar Ah Estamos de acuerdo Para mí Para mí El segundo lugar es No ya Ya Para mí en segundo lugar Es como cuando regresas Con tu ex Una última la vidita No No Por cierto Si Creo que El pollo matón Se ripó Además Es un extra Es como cuando en RuPaul Ganas el mini challenge Venció el sabor del pollo Pero además Que nos ofreció Una variedad De sabores El ganador de esta contienda Está como jugoso Tiene mucho sabor De verdad, o sea, señor Matón, usted lo está haciendo todo bien Lo hizo muy bien Déjeme estrecharle la mano de señora Pollera Señor Pollero Estamos muy felices con la calificación Estamos muy felices con esto, de estar de acuerdo Es lo más fácil que hemos estado de acuerdo Sé que peleamos bastante Pero con los pollos no se juega Y con los pollos no se juega Y sé que a veces estamos en desacuerdo Pero es porque buscamos lo mejor el uno para el otro Y en esta ocasión creo que podemos estar de acuerdo Que nos conviene estar bien con el pollo matón Definitivamente Pero antes hay una última batalla Entre el pollo loco Y el pollo matón el último El postre Primero cuál Vamos a decir que el pollo loco ya lleva desventaja Porque aquí dice que No sé si fechas, pero hace seis No, hace cuatro días Nos ofreció un producto El pie vencido Ya no se da de andar experimentando Pero uno ya trae acá como Como un lambete Daño, daño, daño Vamos a ver qué pasó Pero El cogazón Este huele bien rico Ay, se me partió el corazón Oye, pero la mitad azota Atascado Señor pollo matón Déjeme estrecharle la mano Déjeme estrecharle la mano De pollera a matón Déjeme estrecharle la mano El pollo matón tiene botaga No sé, por acá andaba No creo que tenga botaga No mames 15 de 15 Sí, aparte que ya está un poquito frío Pero creo que calientito Eso hubiera estado muy bien Señor matón Patrocínenos, por favor Felicidades al pollo matón Pero también felicidades a todos los participantes No, felicidades a todos los participantes Porque el simple hecho de tener un negocio exitoso Güey, felicitando a las grandes franquicias Que nosotros tuvimos que pagar estos pollo Para poder trabajar Porque capitalismo Felicidades a todos Felicidades a las grandes franquicias del pollo Por seguir robándonos nuestro dinero Excelente servicio A mí me gustó mucho Del pollo feliz El queso fundido Sí Ese para mí es mi top Me gustó muchísimo Me gustó el guiso tatemado Del pollo matón Uy, del pollo matón Los coditos del pollo matón Sí, también Y los coditos del pollo loco Y los coditos de mi pollo loco También Y los totopos de mi pollo loco Que esos son indiscutibles Aunque me acuchillaron el paladar Pero aquí andamos Indiscutibles Aquí andamos Ya tengo una nueva fobia No probamos ¿Qué? Las sachichas Eso no Yo Yo, a mí No me llegaron al paladar ¿Tú dijiste que no querías? ¿Hace rato? Ven cómo me pagan Cómo me pagan El estar aquí Arriesgando la vida La verdad siempre sale La verdad siempre sale Aparte lo vi en el horóscopo Bueno, nada más no me desespero Porque me hace pedazo Agárrame la sachicha Agárrame la sachicha La dipeamos O algo así Para que El primero suena Así, ve Pero terca Es que no soy fan Ay, no Se sintió Claudia, muchas gracias por ser jueza De este magno evento La guerra de los pollos Creo que fue un evento emocionante Lleno de adrenalina Hubo dolor Hubo sabores Hubo olores Hubo un poco de discusión Pero creo que Hubo violencia también Hubo ataques Hubo lágrimas Hubo risas sobre todo Entonces creo que Estoy muy feliz De que todo este foro Nos haya acompañado Este público Que nos acompaña En cada ocasión Para darnos su opinión Sus comentarios Porque estoy seguro Que en casa también Se están riendo Y puede que también Uno de ustedes Y diciendo Estos pendejos ¿Cuándo van a parar? ¿Cuándo se van a callar? ¿Cuándo van a dejar de tragar? Pero yo estoy contento Y pleno Si hay alguien en casita Dándole una mordidita A su pollito rostizado Junto con nosotros Yo soy su fiel servidora Y pollera de confianza Yo también Ya saben que Aquí está su servilleta Media jodida Pero aquí está su servilleta Pero mínimo tenemos servilleta Hay otras donde la producción Si se fijan Ya la producción creció Ha crecido Ya tenemos para servilleta Presupuestos Antes no había Y también Agradecer a producción Por los cubiertos La iluminación Y todo Cada vez vamos mejorando Y creciendo Y todo esto es gracias a ustedes Si no fuera por ustedes No hubiéramos conseguido Estos tres pollos Y si ustedes nos siguen patrocinando Yo creo que el próximo Podríamos por fin Ir a un restaurante Si La verdad es que no tenemos dinero Para ir a un restaurante No hemos podido salir Pero también nos gustaría Porque también tenemos Nuestras bebidas escondidas Nuestros restaurantes No nos dejan entrar No podemos mostrar las etiquetas Pero los invitamos a patrocinar Uno de estos episodios Si por favor Una marca de bebidas De agua Alcohólica Lo que se pueda Sería de gran ayuda Nosotros tenemos estómago Para pasarnos el pollo De basurero Todo nos entra Y nada sale Y díganos en los comentarios Habla por ti Habla por ti En los comentarios Díganos que más quieren Que probemos Creo que ya le hicimos a la mamá Mucho rato este video Este video ha durado Veinte minutos menos Pero muchas gracias En los comentarios Díganos que más quieren Que probemos Menús de dónde Competencia de dónde Y nos vemos En el próximo Muchas gracias De pollero a pollero De pollero a pollero ¡Gracias!